¡Bala! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Oh! ¡Buenos días, Boga! Traigo noticias importantes del Ministerio de Magia de la República de Fernsjil. Parece que un miembro del alto rango del Consejo ha expresado su interés en desarrollar tu potencial arcano, lo cual no es algo común. Muy bien. Mis colegas me han encargado que te enseñe magia para teletransportarte. Rúñate conmigo en mi torre de lo tanto es posible. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Que me va a enseñar a teletransportarme. ¡Ay, mi madre! ¿Por qué sigo teniendo el...? Vale. Ya he terminado de hacer todo el hierro que tenía. Vale, sí. Sigue haciendo el... ¡Ah! ¿Los lingotes de oro está haciendo ahora? ¡Mira vos qué interesante! ¿Y el otro? ¿De oro? ¿De hierro? ¡Mira vos qué bien! ¡Ahora sí! ¡Full iridio! Primero estos, claramente. Se van a quedar sin pasto, eh. En cualquier momento se quedan sin pasto. Si pongo un cofre acá... A ver, lo voy a probar ya que estoy. ¿Dos cofres se pueden hacer posibles? ¿Dos cofres se pueden hacer posibles? ¿Dos cofres se pueden hacer posibles? A ver, veamos. Si yo coloco... Esto acá. Y esto acá. Esto de color blanco, si puede ser posible. Y coloco los huevos... Claro, se van haciendo solos, tío. Yo solamente tengo que agarrar la mayonesia y ya está. Se van haciendo solos, vale. Pues... Debería haberlo supuesto. Y hacer esto... Completamente automáticamente. Mira. También para hacer la tela. Estaría bien. Dos telares, por ejemplo. Uno acá. Otro acá. Esto acá. Y el cofre por aquí. Si, se va todo el cofre directamente. Me parece increíble. Y que se vaya haciendo todo a la vez. Ooooooh. Debería haberme dado cuenta de esto. Tal vez. Que sirve igual. Si. Así que bien, supongo. Si. Turururu. 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 Solamente debo encargarme de acariciarlos. Parapam. Pam. Eso sí. Me acabo de dar cuenta de que no agarré lo necesario. Voy a agarrar la escápula prehistórica ya mismo. No. O sea que no he agarrado las mayonesas ni nada de eso. Vale. Esto es que se haga solo. Que está genial. Y esto. Lilial. Y esto. Aparta. Y esto también. Barapam. Yo quiero dejarla solamente tres. El resto puedo venderlo tranquilamente. Espectacular Espectacular Todo, ¿eh? Espectacular No vendas la escápula prehistórica, vaga, por favor Por favor, te lo pido, no vendas la escápula prehistórica Vale, día de regalar cosas, ¿ok? Eso significa Hidromiel Es que la prismática, aunque tal vez ya debería dejármela Para encantar cosas, así que ir a agarrar la tela, por ejemplo Ir agarrando la tela Y esto, por ejemplo Y el helado Me parece genial ¿Estás en la parte de abajo? No Es más, te estás yendo por acá arriba, muy bien Pues le regaló tela A la muchacha Y seguiré por ti Señor Andy Bueno, está subiendo, ¿verdad? Sí, está subiendo, así que Señor Andy, ¿dónde carajo está? Toma Toma, para ti Ahora que está subiendo la muchacha Tiene que estar por acá Exactamente Es que es increíble Vale Un diamante para nuestro amigo Víctor Hola Eh, evento Todo listo No queda ni una mota Víctor, voy a entrar Víctor no está ahí Pero bueno Tan polvoriento La nota No la leí yo Ahora que lo pienso Y esa cara La música feliz acabó ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, tío, yo acá leyendo libros porque puedo Claro ¿Por qué no? Víctor Joder, está enojada ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pasa? Está tranquilo Ahí leyendo un libro ¿Qué pasa? ¿Has estado trazando ofertas de trabajo? Sí No estaba haciendo nada de eso El mercado laboral Leí tu diario Chabón ¿Estabas enviando mi habitación? Estaba desempolvando la casa Y pensé que limpiar tu habitación por una vez Siempre es un desastre polvoriento Mi padre vendrá a visitarme pronto Y quería que la casa estuviera Perfecta para su llegada Encontré una nota en la que dice Que has trazado pasantías y ofertas de trabajo Estoy acá Bien Escuchando desde Es increíble Soy un mirón Soy lo peor del mundo ¿Es por eso que No haces este cotor trabajo después de graduarte? ¿Por qué, Víctor? ¿Cuál es el punto de esta farsa? ¿No quieres tener una carrera exitosa? Que el chabón quiere ser granjero Déjalo No quiere trabajar con su carrera Quiere trabajar de granjero tranquilo No sabía lo que quería hacer Obviamente Te entiendo, Víctor Después de todo el dinero que gasté enviándote a la universidad Te entiendo, Víctor Tú eres uno de nosotros Joder Te voy a comprar un apartamento De una habitación En la ciudad Susu Te daré algo de dinero para que comienzas Y luego no te daré nada más Joder Te vas a mudar, Víctor Ahora Tal vez Estar de vuelta en la ciudad Sin mi cuenta bancaria En la que confiar Te inspira a comenzar a vivir tu vida Chabón Explicale Claro Esto es por tu propio bien ¿Qué mentira más grande? Eso es Yo intervengo ahora Porque puedo Porque me meto en asuntos familiares Porque soy así De inteligente Joder La cara Es increíble ¿Boga? Sí ¿Qué pasa? Estabas escuchando nuestra conversación La verdad es que Muy mal de mi parte Tienes mucha razón Lo lamento mucho Los escuché discutiendo Mamá por favor Déjame hablar Para que puedas entender Mi versión de la historia Al menos dame eso Bueno A ver qué pasa Cachar tu mamá No, no No digas nada Tío No digas nada Mamá Disfruté de lo que estudié En la universidad La razón por la que Rechacé la oferta de trabajo Es porque sé exactamente Lo que quiero hacer Con mi vida Y eso no implica Pasantías en la ciudad Quiero construir Y mantener Puentes Ostras No cualquier puente Sino los puentes aquí Del valle Y las provincias Aledañas Esto iba a ser una sorpresa No quería decírtelo Hasta que fuera oficial Pero He estado trabajando De cerca con Kendra La alcaldesa De Grempleton Y su ingeniero De puentes En Ralph Quien recientemente Se retiró Ralph es responsable De construir Y mantener Los puentes De la región Incluidos Los que están aquí En el pueblo pelicano ¿Estás diciendo Que sí Que tiene trabajo ¿Veis como es Lo normal Es hablar con las personas Y la gente Se Se mantiene bien El pelotudo La otra vez Ah sí Es que me encanta Estar acá No sé qué Pero No quiero decirle A mi madre Y es una de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Soy un aprendiz Ralph me está enseñando Los entresijos De la construcción Y el mantenimiento De puentes He estado esperando Que se abra Una exposición Como esta Durante mucho tiempo Lo lamento Pero te mereces Que te haya gritado Completamente Porque sos Tontísimo Ojalá me lo hayas dicho antes Ojalá Víctor Sos Tontísimo Es lo que sos Pensé que sería mejor Decíselo cuando fuese oficial Así no te Hacía ilusionar Si no sucedía Pero probablemente Debería haberte lo dicho antes Ya que has estado Tan preocupado por mi futuro Sí Sí Esas notas en mi diario Son muy antiguas Son momentos en que Me sentía frustrado Y carecía de dirección Ahora sé lo que quiero hacer Con mi vida Es que eres tontísimo Víctor Yo lo siento Por violar tu privacidad Cariño Era injusto suponer Que posponías el trabajo Solo para seguir Viviendo aquí Aparte de eso es cierto Madre No quiero alejarme De estar de Bali Alejarme de mis amigos Y del valle Me haría la vida miserable Si me hubiese Mandado Si me hubiese mudado A la ciudad Y tuviese un trabajo De oficina No sería más Que un engranaje De una máquina Incapaz de perseguir Mis sueños Joder Puedes conseguir amigos En la ciudad No te preocupes Pero tú Sigue con lo tuyo Siento que puedo lograr Mucho más Si controlo mi propio destino Y ahora Trabajando con Ralph Lo puedo hacer Estoy tan orgullosa de ti Joder Si lo hubieras dicho antes Me cago en todo Víctor Te hubieras ahorrado Una de problemas De una forma increíble Seríamos una fantasía De Víctor Con el vino De la luna azul Y intercambiamos risas Te lo mereces Víctor Te mereces Que te haya gritado Completamente Te lo mereces Por tonto Es lo que hay Y Víctor ¿Dónde está? Acá solamente está Olivia Y Víctor ¿Dónde está? Vale Víctor está En En la tienda de Pierre Es que la prismática Pila Pluma de pato Joder Es que es increíble Y ya que estamos Vamos a entregar Vamos a entregar La escápula prehistórica A nuestro amigo Gunther Y es verdad No entregué el helado todavía Que es importante Donar al museo Si quito esto de acá Y lo coloco en la parte de acá abajo Vale Vale, ahora sí La cabeza Lo que me faltaba Que sí Que tengo una misión de Goose Que no me interesa en absoluto Sí Susan está bajando Genial El helado lo ama Buenísima Vale, con Andy nos falta un corazón Con Víctor ya estamos Con Olivia también Susana nos falta una parte Sofía más todavía ¡Suscríbete al canal! Mira cómo crece la granja esta Mira cómo crece Vale A ver, tú ¿Quieres tres Omnigeodas? Las tengo pero no en el inventario Muy bien Le falta un pez más Eh, Omnigeoda Vamos a poner Dos Sturianes más Me queda solamente uno Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Siete, ocho, nueve, diez Eran diez también como el otro Así que esperar un par de días A que cambie la cosa Pues nada Vino de frambuesa Interesante Vale, voy a vender Voy a vender estos ambos Que no me dan nada Pero bueno, ahí está Es increíble Es increíble Joder Es que Es mucho iridio esto Es mucho iridio Además es domingo No fui a ver Que tiene la señora esta Para 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 vender Esto va a molestar Así que fuera ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tiene una carambola? Por favor Pez globo, tulipán, tela, rábano Bla, 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 bla Reina del mar Guema Se ve bien Pero no, gracias Eh, nada Es verdad Tenía que ir al sitio este Ven al sitio este Cuando puedas Me dijo Y claramente Ya puedo Que me quiere enseñar Magia de teletransporte Ha llegado Precisamente En el momento Que preveía He esperado Un elixir Que te ayudará A acceder A nuevos tipos de magia Es bastante potente Vale Y ahora Me puedo teletransportar Exactamente ¿A dónde? ¿A casa? ¿Directamente Con un hechizo de magia? ¿Quitándome un poco De estamina tal vez? ¿Un poco de energía? Respira profundo Intenta quedarte Quieto Siento como si algo hubiera cambiado Dentro de mí Te ha envenenado De una forma espectacular Ahora tienes la capacidad De invocar Runas de teletransporte Es un gran privilegio Pero también Una responsabilidad Debes dominar Esta nueva magia Comenzaremos El entrenamiento De inmediato Una demostración ¿Vale? Runa de teletransporte Vale Me está enseñando Es el El arco de entrenamiento De nuestro personaje Eh Lo he hecho Bien hecho Genial Ahora puedo invocar Runas de teletransporte ¿A dónde? Ni idea Pero puedo hacerlo Realmente excepcional Has superado mis expectativas Genial Me parece bien Ahora debemos asegurar Tu nexo Hay un bosque Aislado en el norte De expandido Que fluye con maná Un lugar adecuado Para convocar Runas de teletransporte Revolte conmigo allá Muy bien En el norte De la De expandido ¿En la montaña? Ah Vale Ya sé dónde Ok Vale Pero antes Ya sé que debo ir para allá Pero antes Me gustaría Esa es una tontería ¿Lo voy a conseguir finalmente? Sí Pero es una tontería Obedisco terrestre Te teletransporta a la montaña Inútil Pero lo voy a hacer igualmente Vale Voy a anotarme acá Eh Totems Montaña Montaña 500.000 de dinero Eh 10 de iridio Ya que estamos Lo anoto 10 Aquí está el terrestre Aquí está el terrestre Siguiente Siguiente Obelisco marino Mar Son 500.000 también de dinero 5 de iridio 10 almejas Y 10 de coral Siguiente Obelisco del desierto Joder Eh Desierto Un millón Un millón 20 de iridio 10 cocos 10 higo chumbo Higo chumbo Me hace mucha gracia Obelisco de la isla Joder Qué guapo que está Isla Un millón 10 lingotes De iridio 10 dientes Y 10 bananas Vale ¿Algún otro? Bueno El rock vale 10 millones Porque se puede Vale Pues ya lo tengo notado Genial Ahora sí A ir al norte En la cueva esa Del expandido Como dijo el señor este Plum Hola Abigail ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Topiola? Me voy a tomar agua En un momento Porque me está agarrando sed Es increíble Que ahora no puedo pasar Por acá Puedo contar más Más de esto Gracias Vale Nada más Hasta ahí Ok Al norte De la granja Expandido Me está diciendo Por acá Seguramente Claro Por ahí Ahora sí Voy a tomar algo Porque tengo sed Sígueme No te dejes demasiado Vale Muy bien ¿Y esto qué es? El maná Fluye ligeramente En esta arboleda Aislada Es un lugar Perfecto Para tu nexo Con nuestra magia Combinada Y mi guía Podemos alterar El flujo del tiempo Aquí Ven Caneliza tu maná ¿Cómo? ¿Cómo? Algo está pasando No sé qué Pero lo está pasando Abre los ojos Primavera Primavera De otoño a primavera Muy bien Muy bien Magnífico ¿Verdad? Tu arboleda Encantada Está protegida De los cambios De estación Del clima Y de las miradas ¿Cómo? Puedo plantar Cualquier cosa De cualquier estación Acá Todavía no Hemos terminado Todavía tienes que crear Tu primer Punto Punto De teletransporte Creo que solo es adecuado Si es Mi propio nexo Partamos hacia mi sala De teletransporte Boga Muy bien Por favor Y puedo hacer varios nexos Excelente tío Durante la lección Te expliqué Que para conectar Un lugar con tu nexo Necesitas algo De que hayas surgido allí He elaborado Esta porción hoy En esta misma torre Es lo suficientemente Adecuada Para completar El hechizo Haber servido Poción del mago Coloca la poción En el hexágono E invoca Tus runas De teletransportación Boga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por ahora Todo genial Bien hecho Las runas de teletransportación Se conectaron A tu nexo Con éxito ¿Por qué no te Teletransportas Hasta allá Para Allá ahora Será un espectáculo Para la vista Muy bien ¿Dónde estoy? No tengo ni idea Ah Tomos Estatos de búhos Un círculo Estagonal Y el olor A músico fresco No esperaba nada más Busca otras áreas De interés Y amplía tu nexo A su debido tiempo Un colega mío Te hará una visita Bien hecho Hoy Supe que había Algo especial En ti Desde el momento En el que Pudiste Posiste un pie En Stardew Valley Joder Qué guapo ¿No? Le pregunto ¿Dónde más puedo invocar Unas de teletransportación? La verdad es que Es cierto ¿Mi caballo? ¿Mi caballo dónde está? Vale No puedo pasar Con mi caballo De verdad Vale Da igual ¿Y esto? Vaya de rocío Es imposible No puedo No puedo hablar Una fruta Aromática Aromática Y encantadora Cultivada En mi nexo Concede Habilidades mágicas Hasta el próximo amanecer Ojo Ojo Algo así Y sigue la casa del mago Esta no recuerdo Dónde iba A la sala De la bruja ¿Y acá? Sala del gremio De primer ataque Interesante Sala del gremio Villa Castillo Atlantes W Ministerio de magia De la república De Ferengil Interesante Vale Vale Pero si quiero Venir a la casa Del mago Ya estoy listo Me parece Genial Yo pensé Que hablaba De De la zona Esta Que tenemos En la parte De acá Arriba No Pensé Que hablaba De esta zona Que me ha abierto El camino El otro señor Se está haciendo De noche Lastimosamente Pero bueno Y que es Esta parte De acá Para ver Para ver El vacío De tu alma Supongo ¿Acá hay algo? No Vale Me gusta Bastante Esta de esta zona Y acá Poder Ver El vacío Vale Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Pues ya tengo magia Al parecer Al parecer Ya tengo magia No era para plantar Pero bueno Casi No estaba tan lejos Pondría una linterna Acá Solamente Para Ver Para ver Esta zona Bien Es más La pondría Justo ahí Para joder Vale Dejemos Las cosas de magia Justo ahí Las cosas Para arreglar También Y Que se yo Pongamos la cabeza Y Contríamos Tranquilamente Voy a agarrar Una megabomba Si es posible Ahí está La megabomba Mira Vamos a mover Esto acá Y ahora La cabeza Tenemos un dinosaurio Pobre ¿Qué? Mañana De vuelta Día de regalar Cosas Pero Es verdad ¿Por qué dejen Las cosas? Que tonto que soy Día 8 de otoño Año 2 Las plagas Oh no ¿Y esto? Esto es un servicio De teletransporte ¿Jirivia? ¿Qué estoy haciendo exactamente? ¿Qué estoy haciendo exactamente? ¿A dónde me lleva eso? Le doy una chirivía Y me da un punto de teletransporte Me lo decís en serio Mira ya están todos ahí Así que todos Están felices ahí Genial No sé si es más rápido Hacer esto que Que ponerlo normal Pero bueno Por ahora Me sirve Ja Me sirve Me falta un cachito justo acá Y todo esto A vender Completamente todo Es mucho dinero Es bastante dinero Así que genial Bien Ustedes Hola ¿Qué tal? ¿Cómo os va? No escapéis Si puede ser posible Primero doy cariño a todos Y luego ya Veré que hacer Vale Ya estaría Esto acá Para Ahí está Mejoro Y se está haciendo todo Me parece genial Todo esto Todo esto Todo esto puedo venderlo Tranquilamente Por ejemplo Bueno la tela no La tela me la dejo La tela me la dejo Y se hace todo Sin que yo haga nada Me parece espectacular Tres solamente quiero Ahí está El resto puede venderse Tranquilamente ¿Cuánto tarda en que ser? Cinco días Vale Me parece bien Uf Uf Esa cantidad de dinero Uf Esa cantidad de dinero Ya me suena Ya me parece que todo va a estar excelente Venga Agarremos esto 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 Y esto Vale Este acá Después la tela Después esto Y después Esto de acá ¿Algo más debería llevarme? No ¿Verdad? Nah Ojo con lo de Defensa más 7 Si que tengo que ir a la parte de arriba No me olvido Para nada me olvido Pero primero esto ¿No? Ya que estoy Primero hidromiel Para el señor Nuestro amigo Andy Nuestro compa Toma Eh Todavía no somos Compas compas Bah Somos tremendos amigos Pero no O sea todavía no Repito 200 garambolas ¿De dónde carajo la saco? No tengo ni idea Pero la sacaré En algún momento De algún sitio Tú estás por aquí Exactamente Sofía Vale Va bien Supongo Le gustan los diamantes También como regalo favorito Es importante eso Mocha Para Víctor ya tengo entero Así que los diamantes En realidad deberían ser para Sofía ¿Dónde está? Exactamente acá Olivia Pam Pierre Sam Sandy Sebastián Shane Susan Víctor Bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Víctor también ya está Me faltan tres solamente Entonces Va Tres De los que estoy haciendo ahora Sé que está Martin Y el otro En algún lado Y también tengo que Hacerme amigo de ellos ¿No? Pero Pero aún no Vale Susan sigue estando En la parte de arriba Así que vamos Tranquilamente Sí Están todos Están todos bien Están todos genial Señorita Susan ¿Dónde está usted? Aquí abajo Genial Helado Amarelado ¿Verdad? Amarelado 40 puntos La siguiente Vale Ahora Ahora A ir a casa Mira Mi punto de magia Dejemos las cosas Y Veamos 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 Primero Vamos a poner esto bien Bonito Es verdad El pico es súper rápido Ahora es cierto Es verdad Es verdad Es verdad Acá puedo plantar también ¿Y a dónde me teletransporto exactamente? Otro nexo de estos Interesante Ah, mira Mira Vale, lo estoy entendiendo Me falta alguno por ahí No sé dónde estará Pero me parece genial Por acá tal vez Por acá se puede ir ¿Por qué estoy viendo la piedra esta a la mitad? ¿Uh? ¿Uh? ¿Y esto? ¿Y esta sala? No tengo una linterna para ponerla por acá Me gusta bastante Che, qué buena sala, ¿no? Interesante Vale Ok Ok, supongo Cortaré los árboles de acá Porque no me gustan nada Y seguiré Ese sonido me asusta cada vez Me asusta Es imposible no asustarse con el sonido ese Exactamente esta área ¿Cuál es? Porque yo hago así Y directamente me teletransporto Por la parte de allá Así que realmente esa área nunca la veo Vale Todo bien, todo correcto Cuatro de estos no están nada mal Y hay Más de estos Estupendísimo Estupendísimo Vale Vamos a dejar Todo lo que no me sirve Por diferentes lugares Genial Genial, 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 genial El cobre también Si puede ser Ahí está Necesito Cobre Hierro Y madera Exacto Tengo bastante dinero, ¿eh? No tengo poco, precisamente Bastante bien Bastante, bastante bien Vale, se va a hacer café Después las berenjenas ¿Cuánto tardaría en hacer ese zumo? Bueno, en realidad da igual Esta sala va a estar llena de Estas cosas Para que no haya paro Entre nada Y ya que estoy buscando mucho dinero Podría ya ir agarrando esto Ya que estoy ¿No? Y ir colocándolo acá ¿Cuánto tengo? 712 de 720 Bueno Algo es algo, supongo Voy a cortar más Si puedo Por acá, por ejemplo Vale, ya está Ya estaría al máximo Tres hilos Son muchos hilos, ¿eh? Vale, ustedes se van a ir Van a desaparecer completamente Porque ya tengo la isla Así que no os necesito En absoluto ya Para conseguir madera noble Nada por aquí, nada por allá Estupendísimo ¿Ustedes no me piden nada todavía? Vale Tres días más Concha de nautilo Tengo una concha de nautilo, tío Tengo una Aunque sea Tengo una concha de nautilo Para ya Para ponerlo ahí, ¿no? Ya para tener Tengo alguna No tengo ninguna Ja Vale Qué mala suerte También te digo yo Sí, esta vez voy a caerme acá Y ya el siguiente día Vemos lo que hacemos Mira, puedo vender esto Y esto también Bueno, esto no Vamos a dejarlo Pero puedo vender esto Porque puedo Más carbón, por ejemplo Esto lo puedo vender ¿Puedo hacer algo con esto? Nada Le gusta la mayor parte de toda la gente Así que bien Pero nada más Cinco de carbón Igual debería ya empezando a hacer más de esto Tres horas Seis horas Bueno, vendamos esto Y el resto ya al día siguiente Estoy pensando Seriamente En Vender En vender varias de las semillas milenarias Milenarias que tengo Es que genial En invierno cinco Tendré diridio Diridio es por cinco el valor El valor de esto El valor del vino El valor de De la común Vamos a verlo ahora Para Voy a hacer más Quiero hacer más Claramente quiero hacer más Quiero A ver Dame la mitad Y todos estos Vale Me falta más madera normal Increíble Ok Claro Porque necesito veinte de la normal Y uno solo de la De la otra Me parece interesante Necesito más madera Claramente Genial 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 Que todo se vaya haciendo De a poquito De a poquito ¿Cuánto sería el valor De la común Por cinco? ¿Cuánto sería? Quiero saberlo Debo poner más Linternas Pero esta vez por este lado O sea Debo poner alguna por acá O sea Una acá por ejemplo Otra por acá Y debo poner más Porque Quiero ver algo Cuando llego acá A la noche Porque no se ve nada Acá no La más básica Vale Seiscientos cinco Joder Y claro Por cinco Ya son Tres mil doscientos veinticinco Este Este valor O sea Este valor Por cinco Y esta Que sale 907 Joder Por cinco Por cinco también Cuatro mil quinientos Es que me parece increíble Esto Esto va a ser Esto va a ser increíble De verdad Vale Más café para mí Va a ser increíble Voy a cortar este árbol Porque me molesta Ahí está Estoy súper contento Pero súper contento Y ya no sé qué hacer Fruta de taro Res de taro Esto da mucho dinero Muchísimo Pero bueno Ya Joder Es que Ver esta plantación así Que esta plantación De mucho dinero Me parece increíble Tengo mucha pila Sí Puedo hacer Tres pilas más O sea Tres lámparas más Necesito Hierro ahora Cinco de estas Porque es lo que yo tenía Por ejemplo Una por acá ¿No? Otra por esta zona Por ahí por ejemplo Otra por acá Alguna por la parte de atrás No estaría mal Por acá por ejemplo Y otra por acá Así Se ve al menos Se ilumina Y bueno Acá tendría que poner otra Por ejemplo No vendría mal Poner una más Igual lo hago ahora A ver Una pila Una pila Uno de hierro Para que quede bien Al menos Por acá por ejemplo Se ilumina algo Lo suficiente No me gusta mucho Porque ya hay una ahí Así que Lo mejor sería ponerla No se cayó el agua Bueno da igual Da igual Da igual Da igual No pasa nada No pasa nada A dormir Y para el siguiente día ¿Desde dónde saco yo 200 carambolas? Lo digo muy en serio Uff Uff Cantidad de dinero enorme Ah Qué lindo que es Qué lindo que es Otra pila De hierbajos No me hagas eso Dentro de una semana Se celebrará la feria Stardew Valley En la plaza El evento Bla 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 Sí Que sí Encarguémonos de esto Y luego Vayamos directamente A Y luego Vayámonos directamente Al desierto No Me falta un autopeter Acá Me falta uno Al menos Un autopeter Estaría súper bien Ok Podemos vender Todo Espectacular Voy a embarro Un poco de queso Tres por ejemplo Esto lo coloco acá La tela Porque ya he regalado Lo que podía regalar ¿Verdad? Sí Sofía y Susan Le gusta el queso de cabra Interesante Tengo azúcar acá ¿Verdad? Yo compré azúcar ¿Dónde? ¿Dónde la dejé? ¿Acá? No ¿Acá? Tampoco Yo compré azúcar De verdad lo digo ¿Y el azúcar? Lo habré dejado aquí dentro Sin darme cuenta Sí No Sin darme cuenta No Está ahí a posta Eh ¿Puedo hacer mousse de chocolate? Le gusta Bastante gente Al parecer ¿Y esto? ¿Y la barra de chocolate? Un mocha No sé cómo se hace el mocha todavía Tarta de calabaza Un diamante es uno de sus regalos favoritos A ver ¿Qué sé yo? Le regalaré diamantes la próxima vez Así que la tela ya no tengo que guardarla ahí Serán los diamantes Los regalos Y el mago Prensa de Geodas ¿Puedo hacer una prensa de Geodas, tío? Me parece increíble Voy a dejarlo ahí por si las dudas Pero bueno Venga Vamos al desierto Al desierto A la isla Una última vez La megabomba Por favor Boga no te olvides de la megabomba La megabomba 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 Me voy a llevar todas Porque también quiero conseguir Lo de picar Lo de conseguir Las 5 o 6 picando Así a ver qué tal ¡Oh! ¡Evento! ¡Ah! Claro Mira tú Joder Encima un día de lluvia Más O sea Mejor no pudo haber tocado Esta parte Hola Hola Joder El sprite Detén la boga Deténla 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 No la detiene No la detiene Porque mi protagonista es inútil Sofía estaba llorando Debería ver cómo está Ya Deberías haberle preguntado En el acto En el acto Apenas la viste Pero bueno Debería ver cómo están Vale Vayamos a ver qué tal Ya que es el camino a la playa también Tocar la puerta ¿Cómo la voy a abrir, hombre? No hagas eso ¿Quién es? El boga Ahora no es un buen momento Por favor, vete Joder Espera ¿Por qué estás acá? Me lo dijo el juego Que tenía que ver Cómo estabas Mentira ¿Estás preocupado por mí? Sí Supuestamente Mira No tienes por qué preocuparte ¿Esto es solo Tu rutina de cada semana? Esto es solo algo Con lo que vivo Solía ser peor Antes de que empezara A tomar medicamentos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Perdón Perdón Que tengas que Ver así La primera Obviamente Gracias Algo que ayuda Es pasar tiempo Con las personas Besanime Podríamos Joder Peca ¿Por qué no? Vale Seguro Eso me hace feliz Para adelante Nomás Acámodate en el sofá Voy a agarrar Mi oso de peluche Especial de mi habitación Muy bien Muy bien Veamos Este Carcaptor Sakura Como decía ahí Seguramente Scarcaptor Sakura Sofía y yo vimos anime Ella se siente mejor Joder Qué guapo Espectacular Acá me puedo entrar Bodega de vinos Interesante Acá se paró Como estaba Y por todo ¿Te gustó ver La princesa Cruzada Cruzada Rosa? Scarcaptor Sakura Tío Yo sé Verdad Es una serie Tan tonta Pero me hace feliz Están haciendo Una segunda temporada Toma Es que tiene que ser Carcaptor Sakura Tío De una Escuela superior Ya no volumen 3 Guía para juegos Para nerds Volumen 9 Toma Pues tengo para Comprarte unos vinos Tos guapos ¿Sabes? Puedo regalarte Tu propio vino A ver Sería una cosa Media extraña Pero puedo regalarte Tu propio vino Si querés Joder Pues Estupendísimo Estupendísimo Ahora sí Al desierto Estía lluvioso Así que Supongo que Me darán Otro Ahoy Soy tontísimo Lo lamento Es lo que hay Hay que soportarme ¿Cuántas tengo? Tengo 6 Vale Una mega bomba Uno ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 atrapado en esta cueva durante meses joder una ensalada de setas profundas más y ahí habría acabado bajo tierra estremeciendo estremeciendo tango mozas bueno creo que volveré a mi tienda a refrescar un poco siento que vuelo a setas y deberías pasarte por la tienda algún día un invitado un individuo emprendedor como tú podría ser un valor sustitivo para mis proyectos hasta otra vale acá es una granja de setas como podéis ver una granja de setas así que pongamos una mega bomba por acá porque se puede por acá no puedo acceder a ningún lado a ningún sitio vale quisiera poner otra mega bomba como por acá esto ya lo pico a mano como ayudan las bombas que cargos qué cargos es eso tu, 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 tu.. veamos que tal Ah, pasa Te doy la bienvenida a mi oficina de campo Aunque no tenés nada en ella Como puedes ver está un poco vacía Quedarme atrapado en esa cueva Fue un gran atraso para mi proyecto Pero ahí es donde entras tú Este es como el tipo del museo Quiere llenarme esta cosa Estoy en el negocio de los huesos como puedes ver Huesos antiguos en particular Y esta isla está llena de ellos Así que si encuentras algunos huesos fósiles O espécimenes momificados En esta isla tráeme a mi mesa De acuerdo, haré que merezca la pena Muy bien Tengo una rana que no traje Que me olvidé Pero puedo donarte el hueso este Que necesitaré dos al parecer ¿Y esto? Me dispongo a informar Con la wikipedia ¿Cuántas flores? Habían como 22, ¿verdad? Sí ¿Y la otra? ¿18? Sí ¿Alguna más? Nada más Vale ¿Cómo me acuerdo, eh? Qué grande mi capacidad mental Mi memoria Tengo 8 ahora Nada mal A ver si puedo conseguir algo De este sitio O era un puente Estaría bien Vale 5 Y acá voy a venir bastantes veces Pero aún no es necesario Es creo que lo último Que voy a mejorar Vale En combate nada En combate ya nada Eh, semillas de piña ¿Es un árbol? No No quería poner esa Quería poner la pequeña Toma Otra más Vale Ya son 5 De picar Significa que ya debería estar Porque son 5, ¿no? Que recuerdo yo Igual voy a seguir Por si las dudas Ojo Otra cosa para el museo No quiero la piedra No la necesito Vale Me iré de aquí E iré por la parte de abajo E intentaré hacer la granja Es que joder Por favor ¿Qué hay? Parece helado Nada Es que puede no haber nada Pero también puede haber algo ¿Sabéis? Yo creo que no va a haber nada Pero puede haber algo Puede haber algo Que se yo ¿Puedo pasar por algún lado? No No hay nada Vale Es lo que hay Va rapidísimo Va rapidísimo Vale Quiero despejar la granja Si puede ser posible Y empezar a plantar cosas Veamos Veamos Megabombas Sí, obvio A megabombas Vale Cortemos esto A mano Obviamente Otra megabomba ¿Dónde? Acá Por ejemplo Toda megabombas Por ejemplo acá O acá Acá también Me parece genial Es increíble Lo rápido que va Me parece increíble Igual solamente necesito un poco la parte del inicio La parte de acá Para plantar Un poquito Aunque sea Con esto va a bastarme Con esto me basta de sobra Con todo lo que tengo Con esto me sobra Veamos ¿Qué tal señor? ¿Cómo le va? Eh... Gran... Kribit Kribit ¿Tú eres granjero Que se ocupa de la tierra Delante de mi casa? Esta tierra Antes Rebozaba fruta fresca Fresca Ojalá pueda haber rebozado Otra vez Cultiva para mí La cosa rosa La cosa jugosa No No estás cultivando Lo que quiero ver Cultiva esa cosa Y devuélvemela Muy bien Lo haré más tarde señor Porque Va a tardar en crecer Y todo eso Este es el buzón 5 para el buzón ¿Cuánto era Para los teletransportes? ¿Estaría bien tenerlos ya? 10 Me falta una más Vale ¿Me vas a dar Algo Por entregarte esto Señor El murciélago Momificado Este Y por completar Una conexión Me vas a dar algo Espero que sí Espero Que sí Los teletransportes Son bastante útiles Y eso es lo que quiero Donar al museo Pum Ah Esta ha sido una pieza fascinante De historia natural Gracias Mira eso Con esta donación Tenemos otro conjunto completo Tengo ahora algo pequeño Para ti Escondido tras el mostrador Cuando te hayas preparado Esta frase no está bien Toma Una más Pista No sé que me quedase atrapado En la cueva Estaba explorando Aquella pequeña Barrancada Las piedras allí Están llenas de fósiles Si fuese tú Lo estaría rompiendo Para buscar huesos ¿Algo más? Vale Lo que tú digas Nada más Ok Y ahora teniendo 10 Voy a poner los teletransportes Para que sea más fácil Moverme por la isla ¿Tengo que pagar algo Cada vez que me teletransporte? No creo No No creo Igual me muevo Bastante rápido Bastante Y Pum Teletransportes Y ahora me llevan A cualquier sitio ¿A dónde? Al volcán Lugar de excavación Jungla Puerto Espectacular ¿Jungla? ¿Qué jungla? ¿Cuál es la jungla? Eh Me llevan los pájaros ¿Dónde estoy? Ah Esta es la jungla Acá necesito poner banana Claramente Pero no tengo Así que no puedo Vale Vamos a la granja Ok No se ve nada Es increíble Y Vamos a dormir Y Finalizaremos Por hoy Así que nada Muchas gracias Por estar acá Pum Dinerito Día 10 de tono Año 2 Genial Y Nos vemos En la próxima Adiós Bye bye